El calentamiento global es lo que está provocando fenómenos meteorológicos más violentos. El calentamiento del Ártico puede afectar en forma prolongada el conocido como corriente en chorro polar clave para el crimen en Norteamérica y Europa, según científicos estadounidenses. Cuando se debilita lo que ha sucedido en las últimas décadas, los fenómenos tienden a durar más, los tiempos cambian y cada vez se producirá con mayor frecuencia. Este fenómeno puede derivar del calentamiento que han sufrido en las últimas décadas. Algunos puntos como el Ártico, donde las temperaturas han aumentado entre dos y tres veces más rápido que en el resto de la Tierra. Sobre todo la gran placa de hielo en el Polo Norte, cada año es más reducida. Y lo que permitía controlar la temperatura en el Atlántico Norte, que era la corriente del Golfo, se está debilitando. Sí, pero hay dos tipos de calentamiento, ¿no? Bueno, yo quiero que me saquen de la duda. Uno, que se está dando del centro de la Tierra hacia las capas superiores. Lo que se está dando en el Polo Norte, porque se está viendo que, por un lado, todo lo que es el hielo que está pegado, digamos, a la Tierra, es el que se está desbaratando. Pero, por otro lado, también está lo que es la capa de ozono, que está permitiendo que los rayos del Sol lleguen de forma más directa a lo que es la Tierra. Entonces, se está dando como ese tipo de doble calentamiento global. ¿Es la precisión que tengo? Creo que lo que viene dentro de la Tierra no está cambiando. Es simplemente que, en primer lugar, se produce el efecto invernadero, que es que la luz del Sol que llega, gas como el carbono, el bióxido de carbono, impide que se refleje, que salga ya en forma de calor y se mantiene en el globo. Y eso hace que vaya aumentando gradualmente la temperatura promedio en todo el planeta. Es un fenómeno puramente meteorológico y no tiene que ver con la geología interna del planeta. Porque incluso el nieto de Cousteau es un investigador que se ha dedicado a estar viendo ese tipo de calentamiento de la Tierra, en donde se ve que superficialmente está la capa de hielo, pero abajo ya se están soltando esas capas que incluso luego van navegando a la deriva y causando otro tipo de problemas. Sí, pero ese calor llega de, ya muchos años de calor acumulado en la atmósfera, lo cual ha hecho que se formen grietas en la costra, sobre todo de Groenlandia, y por ahí se derrite el agua y baja hasta la capa de piedra, y esa agua se derrama hacia el mar, pero lubrica el contacto entre el hielo y la Tierra y hace que corran más rápido los glaciares y que caigan al mar. Pues algo está sucediendo. Sí. Definitivamente. Las explicaciones pueden ser de diferente índole, pero algo está sucediendo por ese calentamiento de la Tierra y los efectos los estamos viendo en Europa ahorita o en Estados Unidos. Pero dicen que esos calentamientos no son culpa del ser humano, que somos insignificantes, que los cambios son naturales, es una evolución que está teniendo el planeta como tal, y que la interacción del ser humano no es significativa. Bueno, siempre se ha hablado de épocas glaciales, que son periódicas, que son cíclicas, y tal vez estemos llegando a una de ellas. Bueno, entonces habría un enfriamiento global. Lo que pasa es que coincide estadísticamente el periodo en que ha aumentado la temperatura promedio del planeta con la aparición de la revolución industrial. Es decir, el planeta se empieza a calentar en el momento en que el ser humano empieza a quemar grandes cantidades de carbón y después petróleo. Entonces ha habido los últimos, el último decenio ha sido las temperaturas más elevadas que se han registrado en la historia. Hay una probabilidad de que no sea atribuible al efecto humano. El efecto humano es quemar cosas y mandar bióxido de carbono a la atmósfera, que sirve como un cristal que impide que la tierra irradie calor. Pero a ver, dices que los últimos 10 años han sido los de temperaturas más altas de gran parte del planeta, pero también han sido las temperaturas más bajas y también las lluvias más intensas. Sí, pero la temperatura global del planeta se toma tomando en cuenta las temperaturas registradas en todos los centros meteorológicos del planeta. Entonces, mientras en efecto hay un gran frío en Norteamérica, en Sudamérica, en Australia, en Japón, en Asia, en gran parte del mundo, en Europa. Pero en el hemisferio sur hace los calores más intensos que se tiene en memoria. 61 años tiene Jaime Basilio, que nos llama de Ecatepec. La capa de ozono es una protección contra los rayos ultravioleta del sol, al grado que un experto en energía nuclear llegó a decir que si desaparece, sería peor que una guerra nuclear. El efecto invernadero es por el aumento del bióxido de carbono en el ambiente, a razón del 1% cada año. Me llama la atención que la señora Adela dice Oaxaca y creo que dice ella que es maestra, ¿no? Que diga cómo es Oaxaca. Ay, que cree que nunca me había fijado, pero de en adelante voy a poner atención. Repite. Oaxaca. No, tamales, calientitos, guapoqueños... 836. Delega. Gracias.